La mejor amiga de todos, Lisa Kudrow, nació el 30 de julio de 1963 en Los Ángeles, California. Su carrera comenzó como comediante en The Groundlings, escuela de comedia e improvisación de la cual fue de los miembros más importantes. La audiencia comienza a fijarse en ella cuando interpreta a Ursula Buffay en What About You, en donde se caracterizaba por ser una mujer excéntrica y directa, lo cual le da entrada a la serie Friends. Sin duda, la serie que impulsó su carrera gracias a su papel como Phoebe Buffay, quien también era una mujer fuera de la norma, con gustos excéntricos y defensora de los animales. Ha participado en varias series, entre ellas The Comeback y Web Therapy, en las que fue protagonista, escritora y productora. En su lista de trabajo también encontramos películas, siendo de las más importantes Postdata Te Amo, Wonderland y Analízame. Will Whitton nace el 29 de julio de 1972 en Estados Unidos. Este personaje es conocido por su interpretación como Weasley Crusher en Star Trek, papel con el cual se volvió el invitado de honor de varias convenciones de la misma serie y cómics. Es un destacado gamer, bloguero y nerd, como él mismo se describe. Su blog se encuentra como willwhitton.net. En él habla de política, religión, libros, música y juegos. También tuvo su columna durante varios años en la revista Dungeons & Dragons. Su larga lista de películas incluye Toy Soldiers, Flower, Speechless y por supuesto Star Trek. Ha sido invitado en otras series como Criminal Minds, Family Guy, CSI y actualmente el molesto enemigo de Sheldon Cooper en The Big Bang Theory. Ha prestado su voz para varios videojuegos, destacando Grand Theft Auto y todas sus secuelas. Nace en Inglaterra el 31 de julio de 1965 Joan Rowling, mejor conocida como J.K. Rowling. Esta escritora de fama mundial le trae al mundo a su mejor personaje, Harry Potter, en 1990, durante un viaje en tren de Manchester a Londres. Tanto los personajes como la situación de cada uno son un reflejo de personas y vivencias con las que ha tenido que lidiar la autora. Por ejemplo, la muerte de los padres de Harry es un reflejo de la muerte de su madre, pues falleció cuando ella comenzó a escribir esta historia. Su editorial le pidió publicar bajo un seudónimo ya que no creían que el libro tuviera el mismo impacto si leían el nombre de una mujer, por lo que firmó bajo el seudónimo de J.K. Rowling, tomando la K del nombre de su abuela Kathleen. Warner Bros. se interesa en la historia y compra los derechos en 1998 para realizar la serie de películas. El último libro fue publicado en el 2007 y en esta, la autora invitó a sus fans a que lo leyeran con ella en el Museo de Historia Natural de Londres. J.K. Rowling supo manejar la selección de casting, guión y publicidad de las películas que la llevaron a todo el mundo. J.K. Rowling.